En las últimas elecciones municipales, las de hace cuatro años, las candidaturas de nuestro partido obtuvieron unos resultados extraordinarios. Conseguimos ser el partido más votado en 120 de los 179 municipios de la región. De esas 120 conseguimos 90 mayorías absolutas, 20 de las cuales las conseguimos en municipios en los que estábamos antes en la oposición. Y ahora, en esta legislatura, tenemos más de 110 alcaldes en la Comunidad de Madrid. De esos 120, como sabéis, no puedo dar la cifra exacta porque ha habido mociones de censura que han introducido cambios. Pero la verdad es que conseguimos 1.070 concejales que son, o que eran entonces, 405 concejales más de los que tienen los concejales del Partido Socialista. O sea que fueron unos resultados excepcionales. Pues bien, los que estamos hoy aquí reunidos, tenemos el objetivo claro y decidido, es verdad que muy ambicioso, de superar aquellos magníficos resultados. Y yo creo que lo podemos conseguir. En primer lugar, porque hemos hecho las cosas bien, porque habéis hecho las cosas bien, porque en general hemos cumplido los compromisos que adquirimos con los ciudadanos. Y quiero ahora decir que es cierto que ha habido, en algún caso, comportamientos incorrectos. Es verdad. Por cierto, que quiero aprovechar esta ocasión para presentar una vez más nuestras excusas a esos ciudadanos de esos municipios que hayan podido sentirse defraudados. Pero también es verdad que la celeridad con que desde el partido hemos actuado nos ha dado un plus de credibilidad. Y yo ya he dicho muchas veces que lo que distingue a los partidos políticos y a las organizaciones en general unas de otras es la manera que tienen de reaccionar cuando aparecen casos de irregularidades o de presuntas corrupciones. Y el Partido Popular de Madrid no se ha andado con componentes. Y eso es lo que nos distingue de los socialistas, que siguen con dirigentes, que no es que estén imputados, sino que están condenados directamente ellos. Y hoy hemos sabido que hay una nueva candidata de la lista de los socialistas que también está imputada. Nosotros no. Nosotros, respetando la presunción de inocencia penal, hemos asumido las responsabilidades políticas. Y yo creo que por eso, porque hemos cumplido, porque hemos reaccionado tiempo cuando ha hecho falta, es por lo que creo que estamos en mejores condiciones de mejorar ese espléndido resultado de hace cuatro años. Pero yo creo que hay más motivos todavía para esperar una mejora de los resultados. El principal... El principal... Errores imaginables. Los socialistas, siempre aferrados a sus dogmas y siempre sectarios, han sido incapaces de reaccionar cuando llegaron los problemas y cuando se les acabó el dinero de las arcas que el Gobierno del Partido Popular había dejado bien llenas. Los socialistas han negado los problemas cuando ya eran evidentes. Han hecho caso omiso del principio de estabilidad presupuestaria. Han despreciado la austeridad. Se han endeudado sin medida. Y, en fin, han hecho todo lo contrario de lo que había que hacer para luchar contra la crisis. Y yo creo que por eso han perdido el crédito de los ciudadanos. Y los ciudadanos hoy ya no se fían de las políticas socialistas. Y hay muchísimos socialistas que tampoco se fían ni siquiera ellos. Yo creo que es que la crisis económica ha venido a demostrar el rotundo fracaso de los programas y de las propuestas socialistas. Y los mismos socialistas lo saben. Pero es que yo quiero decir hoy aquí, aunque sea muy brevemente, que la historia de estos años de socialismo en España, de estos últimos siete años y pico, es la historia no solo de un fracaso económico, es la historia de un rotundo fracaso político. Un fracaso sin precedentes. Yo creo que el fracaso sin precedentes es haber roto el preciado consenso constitucional del que estamos todos tan orgullosos, como ha mencionado antes el alcalde, y haberse cargado el tesoro de la reconciliación nacional con la que se elaboró la Constitución. Eso se lo han cargado los socialistas. Ha sido un fracaso político sin precedentes porque ha buscado constantemente la división de los españoles. Un fracaso político sin precedentes que ha sido haber hecho del Partido Socialista un partido más nacionalista que los propios nacionalistas. Y todo eso, la certeza de que los socialistas han fracasado a la hora de luchar contra la crisis y la sensación de que los socialistas han creado graves problemas de división donde antes no lo sabía entre los españoles, es lo que van a tener muy presente los ciudadanos cuando vayan a votar el próximo 22 de la mañana. Todos los gobiernos tenemos que tener la austeridad con el EMA. Y los ciudadanos pueden estar completamente seguros de que los ayuntamientos que gobierne el Partido Popular van a estar totalmente comprometidos para que la austeridad sea su pauta de conducta en el gasto público. ¿Somos distintos de los socialistas en lo económico? Claro, pero lo vamos a hacer también en lo político. Para empezar, porque nos vamos a esforzar desde el principio en recuperar y en restaurar todos los consensos, todo lo que los socialistas han roto, la concordia y el consenso. Y vamos a empezar a hacerlo en los ayuntamientos. Desde el primer día, los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular gobernarán para todos. No os quepa la menor duda. Con concordia y con consenso. Y todos sabéis que esta campaña electoral y estas elecciones son importantísimas. Que todos sabéis que estas no son unas elecciones normales porque los españoles estamos en medio de una crisis económica muy profunda, sin precedentes. Sabéis que hoy hay más españoles que nunca que miran al Partido Popular en busca de propuestas eficaces y de hombres y mujeres que se entreguen a la política con capacidad, con ilusión, con honradez y con entusiasmo. Y no vamos a fallar a tantos cientos de miles, millones de ciudadanos como están poniendo sus esperanzas en nosotros. Y por eso yo os quiero pedir, antes de terminar, que os entreguéis con más ilusión y con más entusiasmo que nunca a esta campaña. España necesita un cambio. Y el cambio empieza el 22 de mayo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.